La profecía de Zacarías A consultar al Señor de los ejércitos Yo también voy contigo Y vendrán pueblos incontables y numerosas naciones A consultar al Señor de los ejércitos en Jerusalén Y a implorar su protección Así dice el Señor de los ejércitos Aquel día diez hombres de cada lengua extranjera Agarrarán a un judío por la orla del manto diciendo Queremos ir con ustedes, pues hemos oído que Dios está con ustedes Queridos amigos, esto sí que nos anima, lleva Nos van a agarrar, dice, del manto Esta sí que es una lindísima profecía De Saharia, Dios que se recuerda de su pueblo Dios que nos ama, Dios que está a nuestro lado Pero ahora depende de nosotros que respondamos Lo importante es encaminar nuestra vida Encaminar la vida hacia Dios Hacer cumplir, vivir los mandamientos del Señor Y por eso justamente nos dice que somos testimonios Somos testigos para los demás Porque nosotros queremos formar parte de este pueblo Nosotros queremos ser como ustedes Ser antes que nada buenos cristianos y honrados ciudadanos Y entonces para que los otros digan también Queremos hacer parte de esta iglesia Queremos hacer parte de esta comunidad, de esta sociedad Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén